¿Qué es el día 20 de noviembre? Una de nuestras prioridades, de nuestras patas más sensibles, es los niños. Los mayores también, pero bueno, en este caso los niños. Y por eso queríamos conmemorar ese día. A lo largo de la semana que viene vamos a hacer diferentes actividades. Empezaremos el martes día 16, el miércoles día 17 y el jueves día 18, en la que con la colaboración… Y también quiero agradecer públicamente que las asociaciones de vecinos siempre están dispuestas a dejar sus sedes para hacer actividades de este tipo. Bueno, pues contamos con la asociación de vecinos de Arrayanes y con la asociación de vecinos de Santana, que el martes será concretamente la de Santana y el miércoles la de Arrayanes. A las cinco de la tarde habrá unas actividades con los niños, pues bueno, desde juegos, talleres de manualidades, también se les dará una merienda saludable. Se les va a hacer una merienda saludable. Y bueno, para dedicar un poco nuestro tiempo a nuestros menores, a nuestros pequeños. También se realizará el jueves, ya no en asociaciones de vecinos, se hará lo mismo también a las cinco de la tarde en nuestro centro de Paquirroja, el antiguo matadero, donde, bueno, pues van a ser el mismo tipo de actividad durante esos tres días. Luego, bien, es verdad que el día, el grueso, ¿no?, cuando vamos a conmemorarlo de manera oficial, será el viernes 19 a las 11 de la mañana en el Centro de Interpretación de la Minería, en el que, bueno, pues allí vamos a contar con la colaboración de nuestros pequeños. Nos hemos puesto en contacto con diferentes centros educativos de la zona de Arrayanes, de la zona del Cero, bueno, donde se actúa exactamente el programa ERACI. Los centros educativos, tanto de infantil, primaria, van a participar y secundaria también. Os puedo decir que Santa Teresa Doctora, Cárdenas Espínola, Colegio Tetuán, Francisco Baño, la Guardería de la Niña María, no sé si me dejaré alguno, los Arrayanes, el Oretania y Milce, es decir, todos esos centros educativos van a participar y van a colaborar, bueno, que se puedan hacer esta actividad el día 19. Irán niños allí, se van a leer los derechos, bueno, del niño y también se va a poner un árbol de los deseos en el que, bueno, se va a hacer una actividad muy bonita con ellos y terminaremos ese acto después de la lectura y de la actividad con el árbol, pues bueno, vamos a repartir por un lado a todos los que vayan la guía esta para que también tengan la información y también un cuadernillo que se hizo con los derechos del niño, algo muy bonito hecho además por ellos, que son ellos mismos los que lo van a leer y se cerrará ese acto, bueno, pues repartiendo también ese cuadernillo. Por lo tanto, pues bueno, es deciros que desde el área de bienestar social, pues seguimos muy implicados con, en este caso, con la infancia, con los menores, seguimos trabajando con ellos porque creemos que, bueno, que son el futuro realmente de nuestra ciudad, sin dejar a un lado nuestros mayores, pero ahora les toca, hace un mes tuvimos un homenaje a los mayores que conmemoramos también el día del mayor en octubre y ahora, pues bueno, es el turno de nuestros más pequeños. Que sepáis que todas estas actividades que se organizan con los niños, con conmemorativas del Día Internacional del Niño, se hacen con todos los permisos pertinentes, con los centros educativos, con los padres, es decir, que todo lo que se haga es bajo la supervisión y los permisos de, bueno, pues de los mayores.